Un cordial saludo y un abrazo a todos los brillosos adictos suscriptores de este canal como están Juan Diego Pirela saludándole desde Venezuela trayéndole siempre lo mejor acerca de vídeos de MOOV Online. Estoy en una Season 13 y bueno estoy ya como ustedes pueden dar cuenta con mi Blade Master y está con las siguientes cosas, está con una Avatar Wings más 15 full, Complete Recovery Life con todas las opciones y tengo un Sektitan que ya he decidido dejar más cero y también un conjunto de armas como son la Sonic Blade, la Cyclone Sword, la Flamance, lo que es la Breaker, está también la Blast Break y también está lo que es la Magnus Speed y por supuesto tengo los escudos que son el Cryson Glory y lo que es el Lazy Wind Shield, ya más 15 ambos y pues les traigo lo que es el Sockeo, decidí pues en vista de los requerimientos y las peticiones que me hicieron los suscriptores por las redes sociales, por los comentarios que pues traiga un vídeo al canal acerca de cómo sockear paso a paso lo que es un Sekt de Blade Master y una arma de Blade Master, en este caso las espadas y pues lo voy a hacer en dos partes, primero voy a subir este vídeo que es el de cómo sockear el respectivo set y los ítems defensivos como los escudos y ya después seguidamente subiré lo que es, estaré subiendo lo que es la segunda parte donde voy a sockear lo que es alguna arma para que ustedes vean paso a paso cómo se puede sockear y pues para los que me preguntan si es específicamente la Season 6, el mismo sockeo de la Season 8, de la Season 9, de la Season 12 y de la Season 13 y yo les digo que no es el mismo, pero sin embargo voy a tratar de hacer un tipo de sockeo estándar que les pueda funcionar para todas las seasons y que puedan disfrutar ustedes dependiendo del server que juegan y dependiendo también del tipo de temporada a la que estén jugando, o sea en fin va a ser un vídeo estándar para todas las temporadas y para todos los servidores de Mood, yo creo que el sockeo que les voy a reflejar lo van a poder ustedes probar y esa va a ser la tarea ya después que yo ensamble todos estos spheres y todos estos sets level 5, ustedes van a tener la tarea de probar su respectivo sockeo o este sockeo que les estoy reflejando y dejarme en los comentarios acerca de que si les ha funcionado y si han podido conseguir muy buenos resultados en pvp dependiendo del tipo de servidor que juegan también pues me pueden colocar una sugerencia acerca de algún tipo de vídeo que desean que yo esté subiendo respectivamente dependiendo de lo que ustedes necesiten y bueno comenzamos de una vez sin más nada que decir y pues en este vídeo voy a sockear lo que es el sect Titan y uno de los escudos lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a estar aquí en el mapa de Elbeland donde vamos a poder ensamblar y vamos a poder hablar con el Seek Researcher que es este de acá este personaje de aquí lo que le vamos a dar la opción Seek Fear Application como ya se los he mostrado anteriormente y vamos a sockear una de las partes no voy a sockear todo el sect Titan porque me tomaría todo el vídeo sockearé solamente dos partes y es para que ustedes y les voy a decir cuál qué tipo de sockeo les van a colocar al resto de las partes ok la primera parte que voy a sockear es pues ya van a ver cómo la voy a poner primero voy a colocar en orden lo que es el Damask Reductions ok en la primera posición y voy a colocar lo que nos piden que es un Saus Creation ok y lo voy a colocar en la primera posición y le vamos a dar aquí ok perfecto ya le colocamos la primera opción ok ahora vamos con la segunda opción y pues le voy a colocar el este socke que es el de tierra la cual nos va a permitir poder sacar el bonus porque recuerden de que el bonus de socke para poder sacar el bonus de socke pues lo que uno necesita es colocar o tratar de sacar o colocarle al sect un respectivo elemento un respectivo spare de cada tipo de sockees es decir un socker de cada tipo de elemento en este caso tendría que colocar uno de agua uno de tierra uno de viento y ya y pues con esos tres sockees ya es permitible poder sacarle el bonus así que vamos a colocarle la segunda opción este de aquí y pues voy a colocar como tercera opción voy a colocar como tercera opción como tercera opción le voy a colocar el siguiente elemento que va a ser el de viento este de aquí y puedes colocar el respectivo creation y chaus en la tercera posición y listo señores ya sacamos con estos más que suficiente porque tenemos como les dije un socke de cada tipo de elemento y con eso podemos reflejar poder sacar el bonus socke fácilmente y bueno el bonus socke que podemos sacar es el defense increase más 24 ok defense increase más 24 y pues le voy a terminar de colocar estos dos sockets de aquí sin embargo voy por creation y chaus los caos y los creation para poder ensamblar más terminar de ensamblar de los respectivos spheres level 5 que le hacen falta y bueno señores ya tenemos aquí los que ellos y los caos que es lo que nos en realidad nos pide vamos a terminar de eso crear nuestra arma nuestro escudo en este perdón nuestra nuestros guantes y ya posteriormente eso que haremos nuestras armas y el escudo que les voy a reflejar bueno ahora sí colocamos en la tercera posición en la cuarta en la cuarta posición le colocamos el socket de acá y colocamos el creación respectivo y el caos así que pues vemos tratando de que no se nos pierda nuestro bonus no se nos ha perdido todavía y pues colocamos el otro el otro spheres level 5 y le colocamos el creación ok así de esta manera y listo ya tenemos los sockets en nuestros guantes y bueno señores ahora yo les voy a decir más que todo a qué ítems colocarles este tipo de combinación y este tipo de combinación como se pueden dar cuenta es el damas reduction el health increase el maximum life el shell protection y el block vaity este tipo de combinación en conjunto con el bonus de defense increase más 24 se lo van a colocar a los guantes y se lo van a colocar a las botas es decir solamente se le van a colocar este tipo de combinación a dos ítems de su sec de todo su sec no es que se lo van a colocar a los pantalones se lo van a colocar al tie al armor y se lo van a colocar al gel o al escudo porque después se bugean y pues le genera problemas y el tipo de combinación general cuando ya tengan todo su sec completo activado no va a ser igual porque a veces es beneficioso tener menos tipos de bonus y menos block rating de la cuenta ok así que bueno vamos a ver qué tipo de soqueo vamos a implementar a la siguiente parte voy a tratar de soquear ahora el pecho titan ok y la combinación que le voy a colocar va a ser la siguiente esta de acá el damas reduction de primero siempre por supuesto para tratar de sacar el bonus de defensa ok ya la se la colocamos sigue el segundo el segundo soque que en la segunda posición va a ser el win como se pueden dar cuenta en este en este en esta en este tipo de combinación no voy a sacar bonos es decir voy a hacer un tipo de combinación que no va a tener los tres elementos necesarios que son el agua el viento y el el agua el viento y la tierra o sea simplemente voy a colocar este tipo de eso que va así estándar sin bonos para que ustedes a la final tengan una combinación total mucho más resistente porque le recuerdo de que es preferible tener menos bonos porque el soque de tierra casi no proporciona beneficios defensivos sino que solamente lo que hace es que te aumenta la vida en este caso sería 38 puntos así que no es tan beneficioso y preferiblemente destinamos ese espacio de en este caso el segundo soque a colocarle otro soque que sea mucho mejor como por ejemplo este de aquí que es el defensa en crisma 42 y bueno ahora sí vamos a colocar el último soque y les voy a decir a que ítems le van a colocar el tipo de soqueo que en esta oportunidad estoy reflejándole y bueno señores como se pueden dar cuenta no tiene bonus no tiene bonus este este tipo de combinación y este tipo de combinación que es el damas reduction el maximum life el shell protection el automatic life recovery increase y lo que es el defense increase más 42 sin bonus se lo van a colocar a lo siguiente se lo van a colocar al titan hell o a cualquier set que tengan ustedes si es raid si es lazy o si es storming colóquenselo al casco se lo colocan al pecho se lo colocan a los pantalones y se lo colocan al escudo es decir al escudo también le van a colocar este tipo de combinación restándole cuatro partes es decir van a colocar este tipo de soque en cuatro partes incluyendo el escudo ok señores y por supuesto este tipo de combinación que es el de bonus se lo van a colocar tanto a los a los guantes como a los a las botas ok para que sea un total de dos ítems con bonus y puedan activar lo que es el de una vez así lo que es el socket package auction que les va a permitir puedes tener el ignori y le va a permitir tener el double damas rate increase y bueno señores en cuanto a los a los anillos pueden utilizar un en este caso un pendiente de viento ustedes saben ya para atacar mucho más a lo que es skill en este caso el twisting slash y pues si van a pelear contra algún personaje como lo que es un dark lord pueden utilizar lo que es un par de anillos fire si no pues también pueden colocar anillos wing si van a pelear o van a ser pvp contra otro blaymaster y bueno señores este ya saben recuerden que colocar solamente este estos dos tipos de combinaciones en todo su set defensivo dos tanto este tipo de combinación tanto en las botas como los guantes y este tipo de combinación en el casco el pecho y los pantalones así como también el escudo y bueno señores pues les dejo esa tareita de probar el sex esta combinación pvp que les ha reflejado y si les ha servido te invito a dejármelo en los comentarios para así poder enterarme si te ha funcionado esta estrategia y bueno sin más nada que decir like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte más nada y nos vemos una próxima ocasión recuerden que les voy a traer a continuación lo que es como soquear las armas de blaymaster así que está pendiente porque enseguida termine este vídeo voy a subir al siguiente por si es caso estás interesado en saber cómo poder soquear los mejores sockets la mejor combinación para pvp en el blaymaster para todas las seasons en general así que hasta la próxima